Esta es mi respuesta a Televisa sobre los videos que difundió sobre mi persona. Primero, quiero pensar que el que entregó los videos mintió sobre las fechas, porque ese video es de cuando yo era Secretario de Desarrollo Rural en el gobierno de Alejandro Moreno, del 2015 al 2018, y no cuando ellos apuntan. La fecha fue recortada del video original, pero si enseñaran el video completo, podrían corroborar que fue en esa época. Con el recorte presupuestal a la Secretaría, cuando había una crisis en las comunidades rurales, acudíamos a hacer gestión con el gobernador, y en algunos casos nos otorgaba ampliación presupuestal, y en otros, por la urgencia y naturaleza de la necesidad, éramos citados en Palacio, acudíamos de manera institucional para entregar recursos en efectivo, para ser dispersado entre los demandantes, como ocurrió alguna vez con el seguro catastrófico. Era una práctica a veces necesaria, porque en las comunidades no había bancos, y muchas veces están alejadas de la ciudad. Además, nosotros sabían que nos grababan, porque eran visibles las cámaras, y aparte firmábamos todo recurso recibido. También, quiero aclarar que después de mi salida de la Secretaría, que fue en el 2018, nunca más regresé a Palacio, hasta que el gobierno actual inició funciones. Gracias por su atención. Apoyos para la gente. Siempre me he conducido dentro del marco de la ley. Desde Linda Laida Sanzores San Román, ella ha demostrado su apego a la legalidad como candidata y como nuestra gobernadora. En Campeche, todos nos conocemos. No somos iguales. Sabemos quienes siguen dañando y dividiendo a este Estado. Las calumnias y ataques siempre han existido, y en medio de una guerra política como la de Alito Moreno, lamentablemente seguirán. Nosotros también seguiremos avanzando en la transformación de Campeche y del país. Seguiremos unidos y apoyando a la gente que más lo necesita. Les abrazo a todas y a todos. Muchas gracias siempre. Nos vemos pronto. Pero son burros, son burros, son burros, son pendejos, endejos, endejos, como dicen. No queda de otra. ¿Cómo los calificas? Gracias. 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 Gracias.